Controlan gran parte de Siria y también de Irak y han instaurado allí su sistema de justicia. Los terroristas de Estado Islámico han lapidado a una mujer acusada de adulterio. Esto que van a ver es el Estado Islámico. Vamos a omitir las imágenes más violentas del vídeo. El vídeo lo han difundido, por cierto, ellos mismos. La joven pide clemencia a su padre, pero los terroristas le obligan a aceptar el castigo para su hija. Él mismo, el padre, le conduce con una cuerda hacia un hoyo en el que termina muriendo apedreada.